Cuando recibas esta carta Tu seguro abriste y haces obra azul Que a tu puerta muy temprano llego Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué Que el remitente te hablará de mi Y otra vez mi recuerdo Virará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Me sigas amando Pensarás mil cosas Correrás junto las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada uno y sin dificultes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño aleja vamos y hacer orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada uno y sin dificultes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda siempre que Dios te adoré Son doce rosas que hablarán Por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada uno y sin dificultes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer 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 Gracias.